Bueno pues amigos, pues quiera no, pues acá nos encontramos ya en esta cocina que es bastante agradable, quiera no, pues, o sea, tiene ese debido espacio, y quiera no, que fuera un espacio chiquito, pero quiera no, pues, acá estamos ya conviviendo, acá, pues, ahí está Ceci preparando el arrocito, y pues quiera no, pues, me imagino de que, pues, hay que experimentar nuevas cosas, uno, si le sale bien o no, pues, errores cometemos también. Es cierto usted, no se va a quedar, me está diciendo ahí, si no, si sale truco, pues vamos a experimentar. Exactamente. Pues aquí, yo he preparado arrocito, no en gran cantidad, pero, pero, si uno no lo hace, pues nunca lo aprendes. Eso sí tienes razón. Porque lo más que se hace en brazos, dos libras, una libra, y así va. Y a fuego lento vamos. Sí, a fuego lento. Ahorita aquí, pues, voy a dorar un poquito el arroz, a que se seque, porque como se lavo, Exacto. Entonces, se seca, ya cuando está seco, se le deja caer el aceite. Eso sí, también. Para dorar. Ay, ya tiene todos los condimentos aquí, van picaditos y todo eso. Tengo el chile de pimiento, y la cebolla, tenemos, este, zanahoria. Y el tomate. Y el tomate. Eso es lo que van a jachar. El aceite también, y el sabor, pues, todavía no lo hagan ahí. Eso sí es cierto. Aquí está el arroz. Eso es lo bueno, usted. Y usted, nena, usted sabe hacer arroz así, ¿no? Eh, ahí sí. Sí. Algún día la pone a prueba, o sea, ¿de qué? A veces, está de cú, está de musiquillo, se queman, o sea, si se va a comer. Ah, eso sí. Va usted, que cómo es, cómo es el gen que las mujeres traen, ya lo traen de nacimiento, me imagino todas las mujeres, va, porque ahora, no, pues, empiezan a cocinar y todo eso. se trata de solo a la casa digamos eso, y hay personas, hay mujeres también de que pues, les gusta la casa y les gusta ir a trabajar en campo, exactamente pues, miren que yo le hago de todo, porque también he ido a trabajar al monte, en la cocina lo que me toque a esos a uno le toca en la milca y a algunos que les gusta la cocina algo que no les gusta entonces por eso esto a veces no cocina eso si es a mi me gusta cocinar por eso estoy así se me sale quemado no pues, pero me gusta cocinar, no sé, ahí estoy eso si, bendito sea Dios de que pues hayamos dentro ya, y pues ya los rositos mira ya ya se quito y ahí pues ah si, por el humo es el natural de la leña que tiene humo ya lo que no me gusta porque es un calor que me da para que si va ahí le están echando el aceite exacto miren a mí que mera delicioso y pues ya no, pues ya se nos está haciendo un poco tarde es igual como la otra vez viera usted Ceci, no es que me esté preguntando la otra vez que fuimos allá al cumpleaños del gordito el nene de Boris ah, si es cierto ya para todas yo creo que la Carla estaba también no este Carla, yo y me recuerdo Elcio Elcio tú Boris Zulus y Elenita y Elenita ajá y pues también estaba otra invitada también que había invitado que le ayudara también otra persona pero todos los dos no fue la la misma y la Elena y la y la y la la chile la nena viera usted viera usted que nosotros asustados porque que era no igual así pues ya ya nos había agarrado la tarde ya nos había agarrado la tarde ya usted pues a nosotros asustados exacto había bastante porque ese para ese entonces había invitación para el chapicito para todos los chapicitos y había invitación para otras personas más que habían invitado ellos y a la una viera usted que pues así a la una y media ya teníamos hecho todo gracias a Dios pero bien asufocados y cansados eso sí tenía razón las cosas mayormente si hay que matar animales no hay que matar de veras sí todo es de ahí pero lo bueno está que todo igual como acá estamos haciendo ahorita un poquito uno otro poquito uno así aunque salimos ajá y se adornó y es que no está todo el grupo solo hay la mitad exacto pero ya avanzamos bastante ya miren un saludo el grupo no ha venido pero sí va a venir sí es solo falta que se cosa ahí el caldo y el arroz y ahí está todo y si hay gusto de la cumpleañera que viene aquí que se va a asar y si hay tiempo todavía se va a hacer aunque sea otro pedazo para ella exacto de veras eso es lo bueno entonces aquí hay este el limiento y también la cebolla eso sí eso sí eso sí es como que fuera caldo de gallina de veras cuando uno lo hace con amor y todo es todo el saborcito y dios sal de delicioso está bien por el tomate digo yo ajá por el tomate ¿y todavía falta la zanahoria o la zanahoria de veras no es eso es lo bueno ya son 18 años ya de Carla y pues quiera no pues yo sé que le va a costar bastante a ella agarrar formalidad incluso pues yo pues en veces pues no no hago formalidad se me pela el coco digo uno pues normal pero ella ya o sea cada quien tiene diferente mundo y diferentes pensamientos que va a hacer más después en esta vida y no le tiene que importar chismes de otras personas nadie tiene que seguir enfrente a lograr sus éxitos ¿qué hace? mira yo yo estaba ahí en mi casa y mi mamá me dice ajá le digo yo voy a buscar trabajo le digo yo a mi mamá ¿por qué querés? buscar trabajo me dijo buscar trabajo me dijo mi mamá pero yo sé lo que lo que quiero en cambio si me quedo en mi casa pues no voy a recibir nada no voy a conseguir nada y las cosas no me van a llegar ahí no pueden entonces tengo que ver cómo le hago para conseguirla eso sí es cierto por eso hay que rebuscársela a uno porque si no ahí se queda uno esperando está bien así lo mismo para Carla que cumple y a Dios y todo ella ella sabrá sus anhelos si ella los quiere perseguir los quiere lograr ahora pues si no no tiene anhelos ella sabrá exacto ahorita ya le echó ya la zanahoria va que el agua lo que le da crecimiento no está mal así como este que es precocido hubiera que casi no hay esponja va que sí ajá este queda ahí con mi estre cortito ahora que es el agua normal el blanco dijo este sí esponja ajá este sí esponja bastante no pues está bien entonces ese ya vamos a ir poco a poquito saliendo ay 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 es un buen día vamos a ir a ver qué está haciendo las patojas bueno pues acá venimos ya para afuera hola hola acá están afuera igual la gran pues qué están haciendo ve ala gran puchica ojalí picante ese chilito pica 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 ve vamos a probar si yo eso lo de picar no me empezó a picar la boca pica ah tiene buen sabor ahí está sí pero mucho pica ahí está bueno ahí está bueno pica lo normal no pues de ver o sea que ya digamos que ya estamos afuera ya ala gran puchica ya estamos más afuera que adentro neta de eso se trata o sea andar unidos ajá unidos de eso se trata todos unidos jamás exactamente para apoyar lo que necesitamos todos tal vez voy a necesitar yo ahí están ustedes para apoyarme igual eso sí melisa también creen como dijo boris van no en dinero no que en moralmente exactamente como pica mi mano chile y yo voy a lavar porque no te vas tocar la cara y no te vas a picar la cara el chile y la cebolla eso sí porque le quitamos lo que es el corazón a usted sí porque se nos pica más eso sí es cierto usted se le quita el corazón y la cebolla también pica un poquito cabal cabal cabal